Hola que tal mis amigos, les saluda su amigo Paco, hoy en este video les voy a mostrar como darle vida a estos gabinetes de cocina que están en muy malas condiciones y lo mejor de todo mis amigos es que me tomé el tiempo de hacer este video exclusivamente para todas las personas que me han preguntado que si la máquina Graco X5 es lo suficientemente buena para hacer un buen acabado aquí se los voy a mostrar mis amigos, no se lo pierdan, ahora si nos vamos al lugar de los hechos bien mis amigos aquí les voy a mostrar como pintar los gabinetes con esta maquinita les voy a dejar aquí unos videos que ya hice anteriormente para no extenderme en esto solamente estoy mostrando lo que se puede hacer con esta maquinita si tu quieres empezar a hacer tus trabajitos por tu cuenta o hacer mejores del hogar es una maquinita la verdad que si funciona muy bien, échenle un vistazo a los videos anteriores para que ustedes sepan de lo que les estoy hablando para no extenderme mucho en este tema, miren para empezar aquí voy a usar una boquilla 308 porque esta pintura voy a usar esta, es exclusivamente para gabinetes, por los que quieran o los que vivan aquí en California pueden usar esta pintura, pero también pueden usar la pintura Emerald que también funciona, la ven de Sherwin Williams esa es una pintura más espesa y la recomiendo más para principiantes porque es muy difícil es un poquito, te da un margen para que la puedas trabajar sin preocuparte tanto de que se te puede escurrir esta ya de plano si tienes que esprayar con demasiado cuidado porque es muy muy líquida otra cosa muy importante mis amigos, si tu no tienes experiencia en esprayar te recomiendo que las puertas las pintes acostadas para que le dejes un buen grosor de pintura, una buena cantidad de pintura y no corres el riesgo de que se te vaya a escurrir esa es mi mayor recomendación, honestamente con esta pintura yo no recomiendo que las puertas las pintemos paradas porque eso te va a obligar a que dejes la pintura delgada, la rociada delgada porque hay mucho riesgo que se te escurra entonces yo nunca he estado de acuerdo en que las personas por pintar las paradas la dejan muy delgada, la dejan muy pobre de pintura la superficie y eso puede provocar que en muy poco tiempo las puertas se empiecen a descarapelar entonces consideren eso para que las pinten acostadas les dejen un buen grosor de pintura, una buena cantidad de pintura y duren por más tiempo entonces esa es mi mayor recomendación para ti que eres principiante pinta las acostadas por las razones que les mencioné para que no se te escurran y para que el tiempo de vida de la pintura sea más tardado entonces miren, vamos a empezar les voy a dar nada más unas pequeñas muestras de cómo lo deben de hacer pero si gustan echarle un vistazo a este video exclusivamente que pienso que es el mejor que tengo en todo mi canal y les puedo asegurar mis amigos que es uno de los mejores que vas a poder encontrar en Youtube porque aquí recopilé todo lo que necesitas para hacerte un pintor de gabinetes profesional donde hablo de productos, de precios, de pintura, de herramienta, de lo que debes y no debes de hacer de todo el proceso completo para que lo aprendas de una manera muy uniforme y profesional para no extenderme en esto aquí solamente les voy a poner una muestra para que vean que esta maquinita también puede pintar gabinetes sin ningún problema porque siempre lo voy a mencionar mientras la máquina tenga la suficiente potencia para alimentar la boquilla que tú vas a usar puedes usar cualquier máquina no tiene que ser una máquina grande una máquina más potente una máquina de gasolina no con que la máquina que tú vas a usar tenga la fuerza para que te abre el abanico que indica cada boquilla que tú vas a usar puedes usar cualquier máquina así que siempre lo he mencionado que no es la máquina lo que te hace profesional el profesional debe de ser tú y cuando eres profesional cualquier máquina que te pongan enfrente la vas a echar a andar porque el profesional eres tú no la máquina la máquina es una herramienta para que hagamos el trabajo con más calidad pero el profesional debe de ser tú entonces considera eso no hay que ponerle ni darle toda la responsabilidad a la herramienta porque yo no le veo el caso de que tú compres una herramienta de 3 mil, 4 mil dólares y no sabes usarla como hay muchos pintores que ya tienen años pintando que tienen máquinas muy grandes y ni siquiera saben regularle la presión para cada boquilla entonces muchos pintores ni siquiera saben cuál es qué significado tienen los números de cada boquilla entonces también por aquí les voy a dejar estos videos para que ustedes entiendan qué significan los colores los números de cada boquilla las milésimas de pulgada y cómo debes de regular la presión para cada una de ellas bueno vamos a empezar mis amigos les vamos a poner una pequeña muestra para no hacer este video más largo pues bien mis amigos aquí tengo la boquilla 310 que es la que vamos a usar para pintar las puertas les voy a mostrar con detalle la presión correcta que necesita esta boquilla para que no vaya a haber una confusión que piensen que porque la máquina está pequeña necesita más presión aquí les voy a mostrar cómo se regula correctamente para que no vayas a forzar la máquina y no vayas a forzar la boquilla les voy a poner la presión que necesita esta pintura ya que es pintura muy líquida y les voy a explicar con detalle del por qué tienen que tener mucha precaución con esto miren aquí ahorita no tiene nada de presión nada miren tiene muy poquita nada entonces aquí están ceros y conforme le van subiendo ustedes tienen que ir probando de este lado aquí les vamos a hacer una prueba para que ustedes se den cuenta hasta dónde debe de llegar la perilla para la boquilla que vamos a usar resumimos un poquito ahí apenas empezó a trabajar aquí ya empezó a trabajar mejor donde dice start vamos a dispararle todavía le falta presión porque miren todavía no alcanza a abrir el abanico el abanico lo tiene que abrir a 6 pulgadas ya que es una boquilla 310 con 10 milésimas de pintura le subimos un poco un poquito más ahí está vamos a probarle ahí está mis amigos le vamos a subir un poquito más hasta la letra S un ejemplo hasta ahí miren ahí la boquilla 310 a esta velocidad es lo que necesitas para esta pintura hay muchas personas que me preguntan mis amigos y es muy difícil contestar este comentario que qué presión necesita la 310 la 312 la 412 la 514 es muy difícil que yo les responda en un solo comentario porque tiene mucho que ver la máquina la clase de pintura y la boquilla que estás usando si bien es cierto mis amigos que ahorita en esta en esta presión de esta máquina trabaja muy bien la 310 si yo le pongo la pintura emerald de Sherwin Williams me voy a ver obligado a subirle un poco más de presión porque es una pintura muy espesa aunque sea la misma boquilla cambia mucho la regulación la presión dependiendo la viscosidad de cada producto por ejemplo esta velocidad esta presión yo no se la puedo poner cuando estoy usando el producto Bean Primer porque prácticamente es como si fuera agua entre más líquido sea el producto que tú estás usando menos presión es lo que tú debes de utilizar para la boquilla que estás usando entonces hay mucha confusión de personas que dicen yo para no batallar yo le subo todo a la máquina y ese es un error muy grande porque estás forzando la boquilla y la máquina porque la máquina está tratando de expulsar de aventar más pintura por el exceso de presión que le pusiste y la boquilla está reteniendo toda esa presión que tú le pusiste a la máquina porque la boquilla no te va a aventar más pintura de lo cual está diseñada que por ejemplo aquí son para terminado fino y solamente te avienta diez milésimas de pulgada de pintura entonces muchas personas dicen que pintar es fácil que esprayar es fácil no no es nada más agarrar la máquina y esprayar tienes que tener conocimiento para cada producto y a mí me ha tocado ver pintores que ya tienen 15, 20 años que no tienen el conocimiento ni siquiera saben la presión que deben usar para cada boquilla hay muchas personas que todo el tiempo usan una boquilla para todos los trabajos las típicas las 517 azul o negra o las 515 piensan que esas son las que deben de usar todo el tiempo porque son con las que vienen las máquinas miren aquí yo tengo bastante boquillas muchísimas boquillas y todas las uso entonces para eso existe este tipo de herramientas de accesorios para que le saques el provecho de acuerdo a las necesidades de tu trabajo entonces mi mayor recomendación mis amigos es que ustedes practiquen es lo que a mí me ha funcionado practiquen todo el tiempo en una puerta vieja en su casa donde ustedes quieran pero practiquen para que ustedes sepan hacer las cosas correctamente entonces es lo que a mí me ha funcionado todo lo que les estoy mostrando es lo que considero que es correcto y como siempre lo he mencionado todo lo que yo les muestro no es solamente porque yo lo digo o porque lo pienso siempre lo muestro con hechos y muestro los pros y los contras del por qué se debe de hacer como les estoy compartiendo y por qué no se debe de hacer de una manera equivocada esa es la ventaja del contenido que yo les comparto de que todo va de la mano con pruebas mis amigos entonces ahorita les voy a mostrar como pintamos unas puertas para que ustedes se den cuenta que la programación y la presión que usamos de la máquina y de la boquilla es la correcta pues bien mis amigos ahora continuamos con la pintura para las puertas esto es muy simple mis amigos esto es lo que recomiendo para un principiante porque de esta manera no hay riesgo de que la pintura se te vaya a escurrir entonces es la manera que siempre recomiendo más cuando vamos a usar una pintura que es muy líquida entonces miren hay algo muy importante que quiero mencionar mis amigos que al parecer hay mucha confusión tanto como para los pintores profesionales como para mis amigos los principiantes hay muchas personas que me dejan comentarios aquí les voy a dejar uno de estos que este tipo de máquinas no sirven que son una basura que no sirven para pintar gabinetes lean estos comentarios y una de las razones mis amigos que me gusta que me hagan este tipo de comentarios porque me dan la idea de aclarar ese tipo de errores ese tipo de confusión ya lo he mencionado muchas veces no es que me ponga a hacerle caso a este tipo de comentarios sino que a mi me sirven para que yo pueda dar este tipo de explicaciones ahorita les voy a mostrar como pinto las puertas y lo importante de todo esto ya lo mencioné que mientras la máquina tenga la suficiente potencia para que abra el abanico de la boquilla que tú vas a usar es todo lo que necesitas no necesitas una máquina grande no necesitas una 595 o una de gasolina no necesitas eso lo que necesitas es que las máquinas que vas a usar aunque sean pequeñas tengan la suficiente presión la suficiente potencia para que abran el abanico que tú vas a usar ya lo he mencionado también que muchas veces depende de la calidad y experiencia que tenga el pintor la profesión la experiencia el profesionalismo lo tienes que tener tú como pintor si tú eres un pintor profesional vas a poner a trabajar cualquier tipo de máquina vas a sacar un trabajo de calidad con cualquier tipo de máquina porque el profesional eres tú no es la máquina que tú vas a usar entonces échenle un vistazo a todos los videos que les voy a dejar aquí donde puse aprueba esa maquinita donde puse primer de alcohol hice varios trabajos para no extenderme aquí ahorita vamos a hablar de lo que es los gabinetes y les voy a explicar cómo lo hago para ti que eres un principiante aquí mis amigos les voy a dar dos capas de pintura lo voy a dar una de esta manera y otra así para que la superficie quede pareja por todos lados ahí está una mis amigos ahora lo voy a hacer de esta manera ahí está mis amigos una de las cosas que quiero aclarar ahorita no me puse la máscara para que ustedes me entiendan pero siempre que estén esprayando usen una máquina para vapores para que no respiren nada de lo que ustedes estén esprayando pues ahí está mis amigos estas son las primeras dos capas les puedes dar otra capa si gustas no corres el riesgo de que se te escurra nosotros vamos a esperar a que se frangúe un poco y le voy a dejar otra capa para que quede más gruesa una de las razones por la cual siempre recomiendo mis amigos que se pinten las puertas acostadas es porque tienes la oportunidad de que la pintura la dejes más gruesa porque si bien es cierto cuando las pintamos paradas tenemos tanto cuidado de que no se nos vaya a escurrir que dejamos la pintura delgada y eso con el tiempo afecta hay muchas personas que no les importa eso porque solamente quieren terminar su trabajo pero a mi me gusta dejarlas así para que quede grueso esto es como si fuera un carro si tu pintas un carro y las capas de pintura o el clear se lo dejas delgado con el tiempo va a tener una mala reacción y se va a levantar entonces esto entre más grueso dejes la pintura más resistente se va a hacer y va a aguantar los climas del calor cuando estén cocinando aquí en la cocina entonces todos esos puntos mis amigos yo los tomo en cuenta siempre lo he mencionado mis amigos que para mi es mucho más importante hacer un trabajo correctamente a hacerlo rápido no todo lo rápido es lo correcto y lo importante de esto es que hagas lo correcto y no lo más rápido entonces es por eso que recomiendo que lo hagas de esta manera para que puedas ofrecer una mejor garantía a todos tus clientes ya sea que trabajes profesionalmente o que quieras hacer mejoras en tu hogar entonces vamos a esperar a que se fragúe y le vamos a echar otra capa de pintura miren voy a tratar de mostrar como se mira para que ustedes se den cuenta el acabado de que no solamente es la máquina lo que te va a hacer un buen trabajo el terminado te lo da la boquilla depende de ti de como pintes para que sea un acabado muy fino pero lo que te ayuda mucho es la boquilla no es nada más la máquina y muchas personas piensan que si yo traigo una máquina muy grande o de gasolina me vas a dejar mejor acabado eso es no usar mucho la lógica ni el sentido común entonces siempre analicen lo que yo les comparto y ustedes hagan sus propias pruebas si tiene sentido lo que estoy diciendo entonces vamos a pintar otra puerta ahora seguimos con la otra puerta mis amigos y lo que les quiero recomendar es que la pistola la máquina perdón siempre la tengan lejos de donde ustedes están trabajando ahorita la tengo aquí cerca porque tiene baja presión y otra cosa quiero que ustedes escuchen el sonido del motor que no necesito ponerle tanta presión para poner a trabajar la boquilla 3 días que estoy usando entonces tiene mucho que ver la presión que le pones para que no levantes tanto polvo entonces consideren eso mis amigos una de mis mayores recomendaciones es que practiques donde puedas en tu casa en una puerta en una pared donde sea pero nunca lo hagas en el trabajo de un cliente porque no sabes la reacción de cada producto no sabes la reacción de la herramienta no sabes la reacción del proceso de secado entonces siempre lo recomiendo nunca experimentes con un producto que no conoces en el trabajo de un cliente entonces vamos a darle otra vez y el proceso es el mismo háganlo de esta manera y no va a haber riesgo de que la pintura se le escurra ahí está mis amigos como ustedes ven siempre trato de respetar la misma distancia en todo momento y la velocidad de mi mano para que toda la superficie quede de una manera uniforme entonces eso me ayuda a estar seguro que desde que empiezo hasta que termino el grosor de la pintura es el mismo porque me ha tocado ver otros videos que nomás se agarran dándole muy rápido pero ni siquiera se están asegurando que la misma cantidad de pintura quede en la superficie por eso en algunos lados queda más gruesa que en otros y después en ciertas áreas con el tiempo la pintura se empieza a pelar y es porque en algunas áreas dejaron más gruesas que en otras y muchos dicen se empiezan a preguntar del por qué y esa es una de las razones porque dejaste la pintura o el clear más grueso en unas áreas que en otras eso también pasa cuando pintas exterior más cuando pintas siding cuando pintas exterior en las casas que se empieza a pelar en ciertas áreas es porque en algunos lados dejaron más cargado de pintura que en otros donde dejaron más delgadito de pintura es donde se empieza a pelar y muchas personas no ponen cuidado en eso pero esa es una de las razones es por eso que a mí me gusta tomarme el tiempo y asegurarme que toda la superficie quede lo más parejo que se pueda aquí por ejemplo ya le puse dos capas de pintura y le puedo poner otra y no pasa absolutamente nada al contrario eso beneficia a la puerta porque queda grueso de material ahí está mis amigos y estoy seguro que con esta cantidad de pintura si tú la pintas parada no lo vas a poder hacer porque se te va a escurrir al cien por ciento estoy seguro entonces muchas personas prefieren dejar la pintura delgadita para que aparentemente se mire que ya está pintada pero no lo que están haciendo es que la están dejando delgada para que no se les escurra pero no se dan cuenta que en el transcurso del secado cuando la pones así la pintura se va escurriendo no se nota porque la dejaste delgadita pero cuando la pones así en el transcurso del secado quizá de la mitad para abajo de la mitad de la puerta para abajo te quedó más gruesa que en la parte de arriba porque en el transcurso del secado se va lavando se va corriendo por decirlo de algún modo entonces por sentido común mis amigos háganlo de esta manera si quieres que en el transcurso del secado el grosor de toda la puerta sea el mismo entonces échenle coco a lo que estoy diciendo usen la lógica el sentido común y se van a dar cuenta que tengo razón en lo que estoy diciendo si yo pongo esta puerta ahorita así parada se va a escurrir porque por gravedad la puerta la pintura tiene que agarrar una corriente entonces esas explicaciones muy pocas personas lo hacen y se los estoy compartiendo porque yo ya he tenido varias experiencias y aquí por este lado mis amigos les comparto miren como se acomoda muy bien la pintura la verdad es una de mis favoritas y después de que se seca el acabado es muy fino y por este lado no me voy a extender mucho en la explicación de como se pintan los gabinetes de adentro porque me gustaría que le echen un vistazo a este video que es el más completo que tengo en mi canal hablando de pintura en gabinetes también me puedo atrever a decirles mis amigos que es el más completo que van a encontrar en habla hispana en todo youtube porque recopile todos los pros y los contras de lo que debes y no debes de hacer para que el acabado y el trabajo sea de una manera profesional échenle un vistazo estoy seguro que no se van a arrepentir porque hablo de procesos productos e incluso hasta precios mis amigos todo lo que les comparto se los comparto de todo corazón aquí por este lado les quiero compartir miren como quedó la superficie lo más liso posible quedó un terminado muy fino y por aquí por este lado es mi parte favorita mis amigos échenle un vistazo a ese video se los recomiendo de todo corazón el terminado es muy fino y estoy seguro que este video que les estoy compartiendo por aquí les puede servir ojalá y les guste este video les haya gustado toda esta información les mando un cordial saludo muchísimas gracias por su apoyo saludos cordiales y que Dios me los bendiga y que Dios me los bendiga